Banda básquetbolera, esto es el 21MX y en esta ocasión te tenemos la reseña del desempeño del Nike Inmortality volumen 4, ya sabes que este modelo es por Giannis Antetokounmpo bien, como tu bien sabes nos encontramos en redes sociales, comencemos anteriormente tuvimos la oportunidad de presentarte que onda con este calzado en la primera impresión y podemos ver que ahora en los materiales tenemos un calzado pues básicamente de un textil muy ligero, muy delgadito en la puntera vamos a ver que hay un termosellado y este termosellado es grande básicamente toda la punta tenemos este material vemos que más arriba tenemos una malla, tenemos textiles, hilos de color morado que pues van haciendo una figura de unas tipo ondas además tanto en la parte externa como interna tenemos las swoosh inversas que esto nos gusta y nos llama la atención en los calzados de Giannis en la parte trasera vemos que tenemos una malla un poco más gruesa que simula un estilo de branquias que tiene este calzado pero que a su vez le da una seguridad y hace que el material sea más rígido esto pues para que en el tobillo no se mueva y le da una mejor contención vamos a tener una lengüeta pues un poco acolchonada de hecho es mínimo pero hace bien su función además el sistema de las agujetas como puedes ver es la normal aunque en la lengüeta vas a ver que tiene ahí unas perforaciones lo cual nos va a ayudar para la transpiración de nuestro pie vamos a tener en otro cambio que en la parte media tenemos un material que es el Nike Renew este va a ser el que nos va a ayudar para la amortiguación viendo el calzado también vemos que en su suela tenemos una goma pues rígida esto al tacto y obviamente pues cuando tú lo puedas observar más de cerca te darás cuenta que no necesitas pues tocarlo porque se siente o más bien se ve de inmediato que esta goma es bastante gruesa y que los canales nos van a ayudar para que el polvo no se guarde tan fácil o piedritas cuando tú los lleves a jugar en canchas exteriores además verás que los patrones son circulares o de tipo ondas lo cual es un buen elemento para que puedas jugar en canchas exteriores o internas lo que podemos tener en este calzado es pues flexible conforme a los materiales pero no te dejes engañar a pesar de que este es flexible en la parte de arriba considero que la amortiguación lo detiene un poquito para que sea un calzado pues que brinde una mayor flexibilidad que puedas doblarlo con mayor facilidad considero que una vez que entra en movimiento la tecnología de la amortiguación es como tú vas a tener el mayor provecho en este calzado ya imagino lo que estás pensando qué está sucediendo con el tema del material y qué tanto te va a permitir transpirar con tu pie bueno déjame decirte que este material tiene telas gruesas y que también están termoselladas por lo tanto lo que viene siendo gran parte del textil no permite que puedas sacar todo el calor tu pie ahora la única parte que te puedes dar cuenta sería en la parte de la lengüeta que como te bien te dije no es tan acolchonada y eso permite que pues todo el calor pueda salir a través de la lengüeta conforme los materiales que tiene este calzado debes de preguntarte si son muy rígidos si son flexibles pues en este sentido con el tema del ajuste y déjame decirte que este calzado se siente bastante bien desde que metes tu pie te comento cuando tú metes tu pie empiezas a sentir esa pequeña presión que existe a la altura del tobillo porque tiene una consistencia un poco pues esponjosa lo que nos agrada porque esto nos ayuda a sostener nuestros tobillos y nos los protege además que en la parte trasera es alta entonces tiene una contención adecuado para el tendón de Aquiles cabe mencionar que es un sistema pues tradicional de agujeta pero este sistema es bueno porque si hace una buena presión en las laterales los materiales textiles son ligeramente rígidos entonces cuando tú generas la presión jalas de los cordones estos mismos materiales o estas caras del calzado aprietan bien el empeine aprietan bien los costados de tu pie y ayuda a que tu soporte o tu pie no se mueva dentro del calzado como bien sabes estos calzados se distinguen porque tienen una suela pues bastante gruesa es un calzado con un tema de una goma pues bastante rígido porque son pensados para canchas exteriores ahora te podrás dar cuenta que en el momento en que lo utilizamos en una cancha de interiores esta goma tiene una buena reacción se adhiere bastante de hecho cuando tú pasas tu mano puedes sentir que se adhiere un poco a tus dedos entonces cuando haces los movimientos y que frenas así muy en corto pues obviamente este calzado se adhiere bien a pesar de que la superficie estaba un poquito polvosa nos ayudó a frenar entonces me dio bastante seguridad para ser honesto yo estaba pues un poco escéptico de que fuera a tener un frenado perfecto o un frenado adecuado y déjame decirte que este calzado frena bastante bastante bien viendo este calzado de perfil podemos ver que de la suela hacia la parte media tenemos una amortiguación esta amortiguación pues obviamente está a cargo de la tecnología Renew que pues obviamente Nike le da a los calzados de gama media y en este sentido no es la mejor no es la amortiguación del año pero si brinda un buen trabajo en el momento de jugarlo te vas a dar cuenta que este trabajo se nota en el momento de trotar en el momento de caminar y ya cuando le implementas un poco más de energía a tus saltos ahí es cuando esta tecnología y su amortiguación hacen lo suyo este calzado pues obviamente está pensado para jugadores que juegan en exterior y también para aquellos que no son tan tan pesados porque en algún momento tarde o temprano te va a empezar a doler pues las articulaciones insisto son calzados para jugadores de una complexión física pues ligera si te darás cuenta pues Giannis no utiliza estos tenis obviamente porque pues tiene una masa corporal mucho muy muy pesada entonces este calzado es para jugadores que son más de rompimiento más como tipo alas entonces recomendable para ellos tenemos todo a nuestro favor porque este calzado pues es muy ligero tiene buenos materiales además de esto es ancho y hablando de esto de ancho pues te podrás dar cuenta que este aleroncillo que se le da por este lado pues obviamente nos permite tener un excelente soporte en el momento de los juegos ya que al generar la presión a esta altura pues tanto en la cara externa como en la interna es algo amplia entonces los movimientos laterales para los juegos son buenos cuando yo realicé las pruebas pude sentir que este calzado obviamente en ayuda de que la suela esté limpia y que tenga las mejores condiciones te permite tener un buen agarre no hace que te vayas completamente costado la goma es rígida lo cual eso es pues de bastante beneficio para el par porque algo nos pasaba con el tema del sabrina 2 en el sabrina la goma se doblaba y eso nos hacía sentir como un tipo inseguridad un tipo falseo en este paso lateral entonces con este no vas a tener ningún tema además de que tiene el beneficio de que te pueda ayudar para un juego en canchas interiores o en las canchas exteriores en donde pues obviamente el desgaste es mucho mayor para este tipo de calzado teniendo en cuenta todos estos factores veamos cuál es su peso de este calzado y son 403 gramos pensé que era un calzado más ligero entonces considero que entraría al límite de la media con el que hemos tenido otros calzados son 403 gramos que es un peso pues adecuado honestamente cuando los usé no me cansé mi pie se sintió bastante bien entonces creo que tiene grandes posibilidades a ser un buen contendiente en el cierre de este año es momento de hablar sobre los puntos buenos malos que tiene este calzado y déjame decirte que el Inmortality tiene muchos beneficios el primero quizás el más efímero sería la visualización este color y bueno últimamente he visto en Invictus que hay este color hay uno azul, hay uno amarillo, un gris el gris no me agradó tanto pero bueno de los anteriores que te mencioné son llamativos adicional a esto y que ya es básicamente en el desempeño del calzado es un calzado pues ligero es un calzado en donde si lo llevas a canchas exteriores te va a durar la goma porque es una goma rígida el diseño y los surcos conforme a esta suela es muy buena ahora en la parte de arriba contamos con la amortiguación la amortiguación es regular no podría darle el punto negativo porque no es así considero que conforme a los pesos que manejes te va a servir ahora tenemos el tema del material de los textiles son flexibles, son muy buenos tiene un termosellado muy grande y eso está muy padre nos ayuda pues bastante al tema de los arrastres ahora conforme si es transpirable es bastante transpirable todo ese trabajo lo hace esta parte de aquí adelante conforme el empeine que es parte de la lengüeta y las laterales no lo hacen porque es un textil demasiado grueso ahora tenemos en la parte de adentro que es acoginable lo cual nos ayuda bastante para tener un buen soporte si te das cuenta cuesta un poquito para doblar este diseño pues me gustó mucho porque nos ayuda con el soporte en el tobillo adicional que el tendón de Aquiles en esta parte de acá atrás es alto quizás vendría bueno o hubiera sido bueno que tuviera aquí un sujetador pero le quitaría la estética al calzado bien, los colores son bastante llamativos entonces tiene una calificación pues bastante aprobatoria si pudiéramos darle ahí una calificación posiblemente estaríamos teniendo un 9, casi un 10 quizás una amortiguación con mejor reactividad le ayudaría mucho este calzado para que estuviera o que fuera el contendiente del año como uno de los mejores pares en gama media agradecemos cada uno de tus comentarios la visita a este video pues además de esto conforme tú nos vas comentando nos vas reaccionando nos ayuda a que este canal siga creciendo lo cual pues es importante porque últimamente hemos recibido mucho de tu apoyo y hemos tenido bastantes conversaciones en donde nos piden unas comparativas conforme a los calzados que en su caso ya tenemos y hemos probado y otras donde nos ha generado curiosidad en este caso en algún momento nos preguntaban sobre el Inmortality 3 y pues bueno se dio la oportunidad y conseguimos el 4 esta línea pues es muy similar desde el modelo 1 hasta el actual entonces nos permite ayudarte para que puedas decidir si el modelo te conviene o puedas seguir con alguna este el mismo calzado que traes o una optativa pues diferente a lo que estás buscando entonces eso nos ayuda a abrir un panorama mucho mejor hacia tu beneficio bien esto fue el 21MX hasta pronto la musicalización de este video estuvo a cargo del DJ y productor Mike Zank visita sus redes sociales gracias y y Gracias por ver el video.